Ya viene girando Calcigalpan, el carretón del amor jalado por cuatro caballos, Pura Sandre, Javier, José Luis, Ramiro, y José Guadalupe. Ellos son, Ronco, Super Ronco, en el baile del amor y la amistad. Y para acabar de enamorarse, Mandingo, Guardianes del amor, lobos y socio amigos. Bailazo de cachete con cachete, el 18, 18 de febrero, atrás del infonavide Calcigalpan, en una tremenda pista totalmente bardeada y cubierta. Los boletos ya están a tu alcance, en Videoplaza, Inmueblería Universal, Calcigalpan. No tengo más, el baile del amor y la amistad, estará Super Ronco. Ronco, bailar con el gigante, Ronco. Sí, Ronco, en Calcigalpan, Zascala, este 18 de febrero, en la explanada del infonavide, alternando con Mandingo, Guardianes del amor y los lobos. Siempre tu música, siempre Coca-Cola.